Por suerte, Alejandro, hemos tenido una jornada con bastante ingresos de lluvia en la zona sur y de nieve, también acá en la zona de Aluminé, en la zona de Zapala, y en la zona norte tuvimos bastante viento durante la jornada de ayer y lluvia también que empezó a ingresar a última hora. Gracias, Alejandro. La ruta 26, que es la que va desde Loncopuá hacia Caviagua, estaba intransitable porque tuvimos un desmoronamiento de placas de nieve, tipo avalancha, así que se cerró esa ruta para poder trabajar con los equipos viales. Se dejó una sola calzada habilitada durante el día, pero también teníamos la presencia de viento blanco, así que se estaba tornando imposible transitar. Se abrió por una cuestión de emergencias únicamente, pero se la estuvo manteniendo. Y en la zona sur teníamos en San Martín y lo que era Villa Langostura, Junín, mucha lluvia, y esto hacía que la nieve que se había acumulado se derritiera rápidamente y esto provocaba que tuviéramos crecida en distintos arroyos. Así que estaba la gente, tanto de San Martín, Junín, Villa, trabajando fuertemente también en el tema de los arroyos, porque esto implica que ingrese en algunos sectores los arroyos por los desbordes y el mantenimiento que hay que hacer preventivo.